No puedo, no puedo, no puedo, estoy ocupada, estoy con mis hijos, estoy trabajando, estoy haciendo cualquier cosa. ¿Sabes qué es lo que había notado el Señor allí? Salía, decía, así como tú no tuviste tiempo para mí, yo no tuve tiempo para notar tu nombre en el libro de la vida. Agarrarle, dijo el ángel, y echarla en el lago de fuego. No permitas que eso pase por tu vida. Esto no es un juego. Mira, nada maldito, siente que entregarle tu vida al Señor. Búscate a Dios y sé feliz, porque el que tiene la salvación lo tiene todo. El que no tiene la salvación no tiene nada. Viviendo están muertos, porque es la muerte espiritual. Oiga, lo que le voy a decir. Si alguien quiere pasar al frente, ¿qué importa? Yo paso al frente. Esto es de valientes, Señor, te entrego mi vida. Esto es de valientes. ¿Qué importa lo que digan a tu madre, tu padre o tu esposo? ¿Qué importa? Si tú quieres que tu nombre lo escriba en el libro de la vida. Esto es lo que se habló hoy. Está escrito allá. Cierra tus ojos. Vamos a orar para hacer pedidos. Qué lindo que tú decidieras entregarle tu vida al Señor. Porque ¿sabes cuál es un hombre valiente? Una mujer valiente. El que toma este libro y lo hace su regla diaria. Este libro te va a hacer sabio. Este libro te va a apartar del pecado. Este libro te va a apartar del infierno. Este libro te va a llevar a estar con nuestro Dios. Amén. Irá, dale un aplauso al Señor. Alguien más, hermano, por favor. Decídase, Dios te está tocando. Venga, venga, venga. Si usted no está seguro, seguro de la salvación, venga. Venga. Se está orando por usted el día y noche. Se está orando. ¿Sabe por qué tiene que pasar al público? Porque es público que tiene que hacerlo usted. Esto no es cristiano la secreta. Tiene que hacerse público. ¡Público! Hoy va a ser Cristo. Si usted se ha apartado, hoy puede ser su guía. Hoy. Venga, venga, Cristo. Está a las puertas. Venga, dímele. Si alguien está ahí con duda, venga. Jesús le está llamando. Pase al frente. Pase al frente, venga. Pase al frente. La semana que ha pasado, ustedes dos, fíjate conmigo. ¿Qué saben? Le dijera yo, porque muchos me han dicho. Le dijera yo, que lo que está ahí repetirá la oración. Pero si usted se avergonzó de pasar, ¿para qué la va a hacer? Con todo respeto a usted, ¿para qué la va a hacer? Tenga valor de pasar de ti enfrente. Tenga valor. Hoy, venga, hoy, hoy, hoy. Va a escribir su nombre en el libro de la vida. Hoy, 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 hoy. Padre, dígale y toquele, hermano. Dígale a alguien por ahí que se atreva a pasar. Los padres quisieran que sus hijos pasaran. Venga. Tenga valor. Hoy es su día de salvación. Hoy hay fiestas en los cielos. Eso es, hermano. Venga. Si usted ha estado en medio del cuidado. Si usted se quiere reconciliar con el Señor. Ese es su día. Venga al frente. Mire, eso es lindo. Mire. Mire, un joven. Ven, hermano. Tóquenle allí. Aleluya. Gente que está descuidada. Ves cómo te gusta, siervo. Ves cómo te gusta el Señor. Eso es. Mire, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Hoy, 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 hoy. Se están escribiendo los nombres en el libro de la vida. Mire, hermano, amarillita. Tus hijos están aquí. Quiero ver cómo ha costado. Cómo se ha orado por ello. Cómo se ha orado. Se ha pedido. Vale la pena forzarse. Repitan ustedes después de mí. Señor Jesús. Díganle. Háganlo todo corazón, por favor. Díganle. Señor Jesús. Quiero escucharlo. Señor Jesús. Reconozco que soy pecador. Díganlo. 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 Señor, reconozco que soy pecador. Díganlo. Díganlo. Señor. Escribe mi nombre. Díganle. En el libro de la vida. Díganle. Señor. Escribe mi nombre. En el libro de la vida. Sí. Y para aquellos que se hubieran apartado. Señor. Yo me hubiera apartado. Díganle. Pero hoy. Vuelvo a tus caminos. Vuelvo a tus caminos. Señor. Gracias. Porque tú. Estás escribiendo. Mi nombre. En el libro de la vida. Hoy. Hoy. Su nombre está siendo escrito. En el libro de la vida. En el cielo está habiendo. Fiesta. Porque usted. Se ha atrevido. A pasar al frente. Díganle. Que has escrito. Mi nombre. En el libro de la vida. Gracias. Señor. Que tú moriste en la cruz del Calvario. Por mis pecados. Porque todo aquel que confesare. Que Jesucristo es el Señor. Y resucitó de los muertos. Es el salvo. Porque con el corazón. Se confiesa para vida eterna. Gracias. Todos repitieron la oración. La hicieron. Amén. Iglesia. Denle un aplauso al Señor. Hermanos. Oigan lo que me voy a decir. Esto es espiritualmente tremendo. Todos ustedes los que pasaron. Si alguno de ustedes. Hoy. Viera muerto. Todo en hoy. Y para el infierno. Pero hoy. Y usted. Hoy. Ustedes vengan su vida. Si usted pasara de la vida. Dos santos le pidieran. Para llevarla. Y ponerle. Una cúbica blanca. Porque todo es un pecado. No importa. Si usted es un derope. O lo que sea. Hoy. Todo pecado. Ha sido dorado. Con la sangre. De Cristo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Y les gloria a Dios. 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 Gracias hermano. Hoy si no puede pasar atrás. Gracias. Dios les diga. Al menos que alguien quiera decir algo. Gloria a Jesús. Que le lucha. Para eso se está adorando hermanos amados. Gracias. Hoy si. Declarse. Díganle. Hoy si yo soy hijo de Dios. Miren. Hoy que ustedes han pasado. Aquí el diablo les va a decir. Los hicimos en los todos bien. No sé qué. No les crean. Van a venir los amigos. Van a venir las amigas. Y le van a decir mentira. No. Su nombre ha sido escrito. El tipo de la vida. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gózate de eso. Gózate de eso. Gózate de eso. Gracias Señor. De tu chichis. Gracias Señor.